Tampado una... Un rodeado de 13 grados Ahí está tapando chula la cara Ahí va a saltar el escenario y va a estallar el escenario Ahí está Chayanne Increíble, eh Escuchen lo que va a hacer el rugido de la gente Va a saltar y va a estallar Ahí está la cámara Luces En cualquier momento lo preparan y sale Miren lo que es la gente increíble atrás Estalla, se viene el estallido Mucha expectativa La Mercedes Se lo trajo La van a cargar exactamente hasta atrás del escenario Así no tiene chance de... Habrá un verdadero artista que genera... Una locura Va a saltar Estoy bien, eh Un show previo Se viene el estallado Estarados No hay Gracias por ver el video.